mandaron para la casa sin un centavo a miles de trabajadores con contratos suspendidos más de 70 mil no han recibido aún ninguna ayuda exigimos bono renta básica y pago retroactivo para trabajadores con contratos suspendidos desempleados y sector informal bono de 500 balboas y punto mensaje de zoom tracks y frenades o